Quiero casar Solo por seguir su huella Y ahora no puedo Me quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella Esto es para ti, mija Sigue el tabla Las estrellas de Colombia Quiero que sepa Que no sé vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella Quiero que sepa Que ella ha sido la primera Si no la tengo No tendré más Quien me quiera Porque no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella ¿Para qué? Si no la tengo Es que no sabe Que la quise Y que la quiero Entre los otros Que habla algo Que al fin Lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Y esa llama de pasión Que en otro tiempo Consumida tu corazón En un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Y si es de otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Como se debe olvidar todo Porque no puedo Continuar Y que mal me siento Sin ella Son rica Y que sepa Que no aguanto La tristeza Que por su ausencia Su recuerdo Hasta me pesa Ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no hay de vivir con ella Para que si no la tengo Es que no sabe Es que no sabe Que la quise Y que la quiero Oh, oh, oh Entre los otros Nunca habrá algo Que al fin No borre todo ¿Dónde está el fuego? Esa llama Esa llama De pasión Que en otro tiempo Con chumiré Con chumiré Y que no hay de vivir con ella No hay de vivir con ella Y que mal me siento No hay de vivir con ella No hay de vivir con ella Porque no puedo continuar